Bueno, yo tengo que comentar dos antecedentes. O sea, uno, que no es lo mismo estar adentro que estar afuera. Entonces, mi opinión que yo puedo dar es en el sentido de que sé que en una institución como Rayados eso se maneja muy, muy bien. ¿En qué sentido? En que tiene que administrarse o manejarse esas situaciones que son naturales, entrecomillado, cuando hay una situación como la que se vivió, que puede ser entre medio accidental y medio que no te sale nada y al rival le salen las cosas. Entonces, un rival que seguramente estaba esperando un Rayados complicado, como lo fue en el primer tiempo, y que por una virtud de ellos o un descuido de Rayados le roban una pelota al minuto 44 y le hacen un gol. Si no, no descansan el 0-0. Y eso todavía no te cambia del rumbo del partido. Entonces, ¿qué es lo normal, entre comillas otra vez, que suceda? Pues que ahí, si tienes un equipo con carácter, un equipo con líderes, pues tiene que haber reacciones en el vencedor. Es normal. Cuando yo veo las declaraciones de Twilio, no he leído las de hoy, pero sé que también se declaró, pues son reacciones que van a suceder en un grupo humano y en un grupo exigente consigo mismo y con los compañeros o entre los integrantes del plantel. Pues va a haber este tipo de discusiones, este tipo de reclamos, con todo siempre entrecomillado, de decir, oye, pues nos faltó esto, faltó lo otro, que no nos vuelva a pasar y viene ese momento. ¿Qué? Pues habrá que serenarlo, los ánimos, dentro del vestidor para luego dialogarlos cuando haya serenidad. ¿Por qué? Porque hay una influencia muy fuerte de la adrenalina propia del momento del juego y del posterior juego y que lo que procede ahí es mantener la serenidad y mantener la ecualimidad para, en el momento adecuado, sentarse y dialogarlo y sacar compromisos. No te puedes quedar en el problema, hay que ir a buscar las soluciones y eso es lo que estoy seguro que hará Rayados. Eso sería lo aconsejable en cualquier club, pero además me consta que en Rayados así se va a buscar porque hay una definición desde el más alto nivel de que así sean el manejo de esas situaciones porque es la mejor manera de afrontarlas, ¿no? Entonces la ropa sucia se lava en casa y si es lanchada o hay ropa limpia, pues también hay que lancharla en casa. Hay que sentarse, dialogarlo, exigirse y ya con la serenidad y la calma, pues en mejores condiciones para sacar un nuevo compromiso y cerrar muy bien el torneo y que sea una sacudida en buen momento para el plantel y además porque tienes una instancia y una opción buenísima de amarrar la calificación para la final de la CONCACAF que tiene muchísima importancia, mucho más que una copa, me refiero a una copa MX. Y entonces, bueno, pues hay que ir por la final de lo que se tiene ya a la mano que es un avance muy importante con un 5-0 a favor, ¿no? Entonces ahorita con mayor razón hay que tener la calma para poder ir a buscar el resultado este miércoles y enfrentar con serenidad a finales de mes una final que todo indicaría que sería contra el otro equipo de la ciudad.